Música Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cual es el detalle Me cuida Dios, porque ellos me busquen a mi Y porque no Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cual es el detalle Me cuida Dios, porque ellos me busquen a mi Y porque no Tengo los argumentos de por qué me encuentro aquí en el mic Doy cátedra para MC, solo di unos que se me encabronan Porque nunca les vi un fit, unos dicen no la arman Por querer estar aquí Ey mamá, a mi también me llevo la grana Por eso entiendo y rimo lo que vive mi sultana Me la pasé de barda en barda, de grafo en grafo Cuando papá no estaba y a mi me vale un carajo Bajo de este vicio alto Soy la voz de aquellas voces que ruedan en este asfalto Flaco, soy mucho muchacho Para el que piensa que soy poco Dentro de este mundo ancho Nací con la habilidad de mantener creatividad Bajé con mentes locas que siempre me dicen la verdad Pa' mi no es verdad, yo no pido un lugar Cuando escuchan mi voz, ya saben que transapar Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cuál es el detalle Me cuida Dios Y por que ellos me busquen a mí Y por que no Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cuál es el detalle Me cuida Dios Y por que ellos me busquen a mí Y por que no Solo tengo una vida y tengo que hacer todo No nací con todo, nací pisando lodo Si me gustan las cosas me acomodo Si no la yo forma y le busco modo Yo no corro, ni tiro el porro Si ladra el perro, es porque está morro Lo corjo con delicadez Fumo por donde es, y camino sin estrés Inglis y Kingish, no lo sé, men Soy de Nuevo León, si me quieres conocer, ven Un saludo pa' los primos de aquel lado Y a rato sin mirarlos, en el aire nos topamos Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cuál es el detalle Me cuida Dios Y por que ellos me busquen a mí Y por que no Aquí hay terror, cada que salen a la calle Y con mi voz, saben cuál es el detalle Me cuida Dios Y por que ellos me busquen a mí Y por que no Son veintitantos pinches años viviendo mentiras El aire es un veleno que para vivir respiras Te miran, te juzgan y no saben ni qué pedo Si soy un delincuente no es por consumir mugrero Es por que me la juego Puede cambiar mi vida Si cierro un ojo puede que mi vida ya no siga Soy como lo que no tiene salida Es una muerte lenta, es una muerte lenta como si tuviera cidad Compa Tengo una vida en el micrófono Ya saben qué pedo cuando me pongo bien locochón No perdono, si no quieres tu lonche me lo como Ya saben que trans abajo de escuela es la que controlo Aquí hay terror Cada que salen a la calle Y con mi voz Saben cuál es el detalle Me cuida Dios Aunque ellos me busquen a mí Y por que no Aquí hay terror Cada que salen a la calle Y con mi voz Saben cuál es el detalle Me cuida Dios Aunque ellos me busquen a mí Y por que no Gracias por ver el video